Te pego También es verdad que esa partida me pedía y era pistolero, ¿verdad? Porque fue la primera ficha que le vi Y las primeras sinergias que tenía Clara Así que supongo que no sé Tampoco podría rayarme mucho Hice lo que pude con las sinergias que me ofrecieron Supongo que ese es mi trabajo Me mola mucho esto que arranquen, en serio Le da una motivación totalmente distinta al juego, tío Rankear siempre es algo mucho más divertido Porque sientes que el resultado que hagas en la partida importa Y que también va a influir en el desarrollo de la cuenta a largo plazo, tío Eso nota muchísimo Yo lo cojo con muchas más ganas No sé cómo lo veréis vosotros desde el punto de vista de viewer Pero es impresionante la diferencia Imagino que vosotros también lo notaréis Pero eso ¿Demonios más Garen? Yo estoy deseando que metan ya la ranke Está guapísimo, tío ¿Cuánto creéis que tardará el primero en llegar a Challenger? O algo así O algo similar ¿Cuánto creéis que tardará la primera persona en llegar a Challenger? O algo por el estilo Hola, Rimorio, ¿qué tal, tío? ¿Cómo estamos, señor? Además provoca que se desayunen meta todos y intenten jugar en serio Sí, algo así, sí Oh, doble ítem Oh, nice Static Inso, bueno, vale Ok Ok, ok, ok Esto seguro porque me da nights No quiero ir a pistola otra vez, así que Chispa Iónica Rayo Reductor Hash No quiero ninguno de estos ítems Vamos a ver qué sale aquí Es una pena no ver anuncios y no daré más dinero Te mereces una estatua de bronce En mi mesa De los... Snuddy, Snuddy Love Snuddy Gunslayer De mi corazón Te apoya... Te... Te suscribes todos los meses, tío En serio, ya haces muchísimo por el canal Y muchas gracias, Majón Te suscribes todos los meses Creo que es mucho más de lo que podría pedir Ítem Experiencia, vale Mirad, el 4 es sorprendentemente útil aquí Porque si nos sale un demonio podemos jugarlo Oh Vale Oh, podemos jugar Rangers ¿Quién tiene más vida? ¿Vainer o Gashen? Son iguales las dos, genial Aquí está yendo la peña Vamos a ver Ganslinger No necesariamente, no Unidades simplemente para mejorar Ganslinger, claramente Se ha puesto el static y todo Demonios Reyes dijo que llegar a Challenger va a ser muy difícil Que hay que ser muy bueno para subir ahí No tipo leyes que sube... Vale, mola Me gusta de todo, Marero Este señor está comprometido con la Lustrick ¿Por qué? ¿Por qué asumir que vas a ir por Lustrick desde el principio? Cuando salgan tienes que hacerte una cuenta secundaria Usando Fiora todas las partidas El triple pirata, veis, chaval O quizás que se lo he olvidado simplemente Veo mucha gente hacer eso, tío En este juego no está tan... Vale Ok Pues... Como que ya lo tengo claro, no sé Vale Es lo que es Si el juego te grita que vaya Ragers Pues yo voy Ragers, tío Muchas gracias Muchas gracias por ese tipo de comentarios, tío Muchas gracias por ese tipo de comentarios, tío Se aprecia muchísimo, de verdad Muchas, muchas gracias So nice Solo hay el límite de 200 Challenges de cada región Sí, es como en el lore oficial, ¿no? Que sube y baja la peña, ¿no? Sube y baja el rango Si encontramos una buena ficha para meter al levear La metemos 100% La metemos 100% Esa es una buena ficha Así mejor, supongo, ¿no? Hola, Iván Esta es otro top 1 Esta puede pintar a top 1, desde luego Solo hemos salido en top 4 en una partida Ha sido un día bastante productivo, la verdad Muy buenas sensaciones Ha sido un día bastante productivo Windstreakerino Eso sí, no me van a dejar el ítem que yo quiera, ni de broma Pero no todo el mundo se suele pillar espadón Así que quizás sí que consigo pillar espadón para Ashe ¿Qué otras cosas querría? Querría unidades tipo Kindred, por supuesto, siempre Unidades tipo Spani o Poppy Para tener 4 Knights ¿Espadón es cuánto hay? Un espadón En Kha'Zix Vale, es un espadón de 1 de oro Pero lo cojo 100% Siguiente planteamiento es Poppy Poppy por cuarto Knight Aparte de eso tenemos Resistencia mágica, ¿no? Si no me equivoco También podemos coger El escapa Negatron Sigue vivo el espadón Sigue vivo el espadón Nice No me... Eh Eh Fuera Bicho malo Cabrón Sí, es Poppy De hecho Poppy es estrictamente mejor que algo como un morde Eh F Filipe, muchísimas gracias por suscribirte a tu propio canal A ver cómo le explicamos esto a los Twitch Pero bueno No sé Ya nos pelearemos con la ley en otro momento Gracias por darme dinero a mí mismo Cuando tengamos que hacer la declaración de impuestos Ya veremos qué le decimos Vamos ganando, así que Adelante ¿Han arreglado lo de Gunsling y Static? No, sigue roto Céfiro para Windstreaker Oni Me gustan muchísimo los Rangers, tío Me siento mucho más cómodo cuando Rangers Que Gunslinger, en serio Parece mucho más mi estilo Engordando hasta ahí, tío Qué guarro Lo de la experiencia también me vino cojonudo Justo en esta partida en particular, tío Porque llegamos súper rápido de nivel Vale, Leona sería interesante ¿Leona me da Noble ahora mismo? Si cambio a Varus por... Vale, sí, sí, me da Leones Leones Yep, así supongo Vale, cosas que no quiera A ti no te quiero A ti no te quiero No puedo generar economía anyway Así que Vamos a colocar a los Rangers por aquí Y ya está, sí, vale Podríamos meter guardián en el nivel 6 también Si nos llega a salir Brown Pero ahora mismo tenemos 3 Knights O sea, 3 dobles, 2 Knights, 2 Rangers Eso era acojonante Hostia, ¿el Céfilo dónde cae? Ah, pero me pulea a Ashe, ¿no? Pero nadie más le está fucuseando Porque entonces está bien Vale, sí, alguien más le está fucuseando ¿Tiene el flechote? Antes ha dado un buen rato en matar a Ashe Así que supongo es GG anyway ¿Qué es el 4 que está al lado del oro? Racha de victoria y derrota En el PB se puede ver No me acuerdo Sé que lo miré en su momento Pero ya no recuerdo si Te contaba la racha de victoria Para Crips o no Vale Vale Se supone que esta ronda debería ganar 9 de oro, ¿no? Pero claro, si le quitas lo de la racha Debería ganar 7 Ganaré 7 o 9 de oro, veremos 7 o 9 Let's see ¿Ese tornado? Eso es para ver dónde va el Céfilo, tú Eso ya estaba en el live también Así puedes saber dónde quieras colocar el Céfilo Pero ya te digo En el live también estaba Espadón, please Espadón Lágrima 7 o 9 ganamos Let's see Sigue en 5 win streak Ganamos 9 Lol Que cojones Que cojones ¿Hasta cuándo estaré en stream? Hasta las 5 aproximadamente Es que esto me da glacia Alí guardián Es que es demasiado tocho Para la fase de transición Fijaos si vamos bien Que incluso le podemos ganar Al tío de los gunslingers La win streak se viene potente La win streak se viene potente Potente 7, 8, 9 No, no quiero vender tanto No quiero vender tanto Morde cacas Si encontramos a Kindred ¿Qué cambiaríamos? Mantendríamos guardianes Cambiaríamos a Darius Y meteríamos a los 4 rangers ¿Verdad? ¿Y cuántos? Hay un par de De Blitzcrank Si no me he fijado mal Así que Vayne supongo Está mejor aquí que allí De hecho esta composición entera Creo que encaja mejor allí Porque el lado Sí, encaja mejor en otro lado Pero bueno Shyvana carry Interesante Interestín Está aguantando bastante Que el static ship ese De la Shyvana No lo veas tú Qué peñazo Muérete ya Bueno, lo mismo podría decir El de mí Supongo ¿Qué tal? ¿Sino hay muchos Piedre Torera Abuser? Sí, pero se le puede ganar Mucho mejor de lo que yo pensaba Pensé que sería Imbatible realmente Pero no Estamos por debajo De 30 Así que roleamos Vale, esto es Estrictamente mejor que Vayne Aunque perdamos Noble Otra Ashe Tío, por el Ashe Vale Esperate un segundo Darius Fuera Fuera, fuera Porque no tiene pinta Que vayamos ya 4 Knights Y Ashe Estupendo Vale, bien Perdemos Noble Pero creo que es Worth Porque el Varus No sé ser la polla ¿Tú quieres mana, Varus? ¿Tú quieres mana? No queremos ser afines en Brace Queremos Uno cada uno Quizá con Con Shoujin Probablemente 822 Vale Encontramos Kindred Le damos 100% No me voy a broma Porque podemos mantener El Winstreak Hasta muchísimo más adelante Ya estamos en más 3 de oro Como si tuviéramos 50 50 de oro en total Es alucinante Kindred Bueno, yo voy a picar el último Entonces voy a hacerme la idea Quiero el Espadón S Y aparte de eso No quiero prácticamente nada Mi tanque ahora mismo Es Garen Y Garen preferiría tener Ítem de resistencia mágica No, porque ya es resistencia mágica Preferiría tener Más armaduras Supongo Vale, estupendo O más vidas Supongo también El Espadón sigue El Espadón sigue Ahí Todos los Rangers Están bastante bien Comodidades, ¿no? Vine no me gusta mucho ya Vine solo lo acabo llevando Porque es necesaria Para los 4 Rangers Pero Vine ya no me mola demasiado Supongo que si me lo dejan Cojo a Sol de 4 Bueno, pues a este de 3 O vida Eh, Warmox podría estar bien Warmox podría estar bien Vale El próximo intervalo es para levear Aquí tenemos Elementalista Roleo Vale Eh Hmm Nice Bien Vale Una mejorilla para mantener el ritmo Suficiente Pule a Varus Es que BDH Eso para mí Ya es una pequeña win Ah, mira Ya he llegado a tirar ulti Incluso Pues ya está ¿Soy yo? No, por favor No perdáis la win streak aquí No perdáis la win streak aquí El Braum se está tanqueando Que da gusto, eh A todo el mundo Matad a la Shibana Matad a la Shibana Vale Creo que ya llegamos Nice, nice, nice Uf Darius 1 nos sobra un poco Da Knight Al Garen Es el primero que se va 100% Si encuentro la Kindred Pero sobra ahora mismo No creo que sobre, ¿no? Está tica de daño, imagino Sí No creo que sobre, no sé No creo que sobre, no sé No creo que sobre, no sé Un Yasuo siempre encaja, supongo ¡Más aquí! Esa Elise 3 es inmortal, chaval Hay algunas rondas que estamos ganando Pero por los malditos pelos, tú Es normal, de todas maneras, mi oponente está bien, se vuelve más poderoso Pero, holy moly No puedo vender para aquí No tiene pinta de que vaya a llevar más de dos Knights tampoco Y el siguiente Knight sería Sejuani como mucho Quizás no compro nada, simplemente O bueno, compro cosas que sé que no voy a aprovechar demasiado O sea que me da igual comprar, quiero decir Ítem, cinturón Vale Maravilloso Warmox aquí en este pavo, bien Creo que es la última ronda que hacemos roleo Porque estamos todavía en 10 de Winstreak Y luego ya, vale, genial Genial, genial, lo tenemos Ahí tú te vas al carajo ¿Cuál es el siguiente paso? De hecho, esperad un segundo ¿Tú deberías estar colocado aquí por Blitzcrank, no? ¿Sigue habiendo un Blitzcrank Abuser? Sí, vale, está bien Ese es para Vayne, sí, estupendo Genial Querríamos morder, sinceramente Bueno, no necesariamente Podríamos acabar llevando Phantom de otra manera Podríamos acabar llevando Phantom con... Con... ¿Cómo se llama? Con... Carthus directamente Mierda, vendió el que no era Bueno, vale, ok ¡Guau! A dos de H3 Uno más Guay Esto no lo vamos a llevar ni de coña Esto no lo vamos a llevar ni de broma Necesitamos todavía la Vayne 2 Ese es el tema por el que estaba roleando Y la Leona, supongo Aunque yo creo que ya hemos aprovechado lo suficiente La racha de victoria, así que... Ni tan mal Convertir a alguien en demonio también estaría bien Pero que me llegue una espátula parece poco probable Dada la situación de la partida Que me vayan a sobrar... Que me vayan a pasar una espátula parece bastante poco probable O sea, porque Ashe, por ejemplo, podría ser demonio O Gindred podría ser demonio O Vine incluso Y entonces también van haciendo cosas interesantes Con la habilidad La verdad es que el Braum se rota una barbaridad, sí La Poppy no la he probado La nueva Poppy no la he probado Aquí tiene la nueva Poppy Creo que no hacemos nada, tío Creo que es una de esas rondas donde no quiero seguir roleando Porque solo puedo pillar, literalmente, dos Leonas Una Vayne Y tres Garens Y dos Ashes No sé, son muchísimos de cada unidad O dos Kindred, no sé Faltan un montón de cosas Yo creo que de verdad Que si perdemos ya la Windstreet no pasa nada Está perfecto Un Draven 2 con ítems Y full imperiales Uf Esto se va a pintar Esto pinta chungo, eh Vale, pero el Leon ha tirado ulti Aunque sea Vale, no lo pinta tan chungo, ¿no? La cata, tú ¡Wow! Vale, no lo hemos cargado Tupendo Dios, la cata esa, chaval Madre mía Seguimos buscando un espadón O el... Hay un espadón, pero es con Sejuani No creo que no vaya a llegar ni el espadón tampoco, la verdad Hay dos espátulas Un espadón Y uno de velocidad de ataque Todo eso me interesa Ahora Stunea más Y Stunea más gente Level 1 una persona Level 2 dos personas Y la duración de Stunt también sube ¡Oh! ¡Qué bien! Mira, por fin va N2 Tú 36 de oro Otro agarrencillo puede marcar la diferencia De hecho creo que era mejor una segunda Asha Pero bueno, ya está No lo sé Sinceramente creo que preferimos los tanques Daño, no nos falta, ¿no? Vale, otro eliminado Ahora ya no puede salir Karthus, por cierto ¿El segundo ganen por Sejuani al final? Sí, imagino que sí Este demonio elementalista No llevamos nada para Derivian, así que... ¡Ojo! ¡Ojo! Si gano me compro el verand Si vendo y si pierdo Pues simplemente lo puedo reemplazar Y ya está Los protectores de la buffa Lo hay a Stunea Y lo sé Pero lo único que me importa De los protectores Es que buffen a los... A los tankers Los protectores no tienen por qué buffar a los rangers Porque los rangers se supone que... Se supone que no son golpeados por las unidades Y si son golpeados por las unidades Está mal el planteamiento de la composición Fíjate, esto es lo que hacen los rangers Los rangers quedan cubiertos Los guardianes sirven para proteger A los tankers Y a nadie más Vale Guay Pero ahora lo puedes cambiar por Swain, ¿no? Sí, claro 100% Este está buffando a este Este está buffando a este Está buffando a Kindred Son los tankers importantes Si esos están cubiertos El trabajo está hecho Lol Lol, lol, lol Vale Vamos a ver ¿Cómo queremos hacer esto? ¿Espátula glacial? ¿O espátula demonio? Vamos a relear primero, ¿no? Espátula demonio Maravilloso Ulti de Kindred Save me Uf, qué ajustadito Contra este señor ya, ¿eh? Joder Para eso los pone en dos filas No hace falta Tchaj Hay que seguir gastando la pasta Hasta no hay motivo para no hacerlo Eh... Adiós, Warwick Vale Una vez más Contra cada uno Y los tenemos Nice ¿Qué nos queda por mejorar? Karthus Literalmente, ¿no? Solo Karthus ¿Vamos por la perfect win o qué dice? A este le acabamos de ganar antes Así que supongo que en una león o dos Le deberíamos ganar más todavía Bien Faltan dos Karthus o tocar en sí Uno menos Un último oponente para la perfect win, chavales Un último Eh... ¿Qué dicen tengo? Velocidad de ataque quiero 100% Garen inmortal No sé por qué movernos Es que no está yendo bien Con este posicionamiento Así que ¿Para qué cambiarlo? Kaile 1 no es mejor que Garen 2 Kaile 2 es considerable mejor que Garen 2 Pero... Adiós, Sejuani Y... Y... Perfect win ¡Suscríbete!